Hola amigos, bienvenidos a Matotuel. Hoy en este vídeo haremos un enfrentamiento entre el Giganotosaurio y el Atrocantosaurio. Empecemos. Empecemos con el Giganotosaurio. El Giganotosaurio es un dinosaurio carnívoro de los Giganotosaurios que habitó en América del Sur a principios del periodo cretácico. El Giganotosaurio tenía una mordida bastante fuerte con, bueno, tenía dientes afilados preparados para cortar la carne, para cortar la carne. El Giganotosaurio era un dinosaurio bastante grande y muy pesado, aunque también era un poco ágil. Y bueno, ahora hablemos del Atrocantosaurio. El Atrocantosaurio es un dinosaurio Atrocantosaurio que habitó hace bastantes tiempo. El Atrocantosaurio tiene una mordida resistente y muy fuerte. Tenía brazos largos como el Giga y una agilidad bastante, bastante buena. Era un poco más ágil que el Giganotosaurio. Ahora sí, empecemos con el enfrentamiento. Digamos que estos dos se topan. El Giganotosaurio va merodeando y cruza por el territorio del Atrocantosaurio. El Atrocantosaurio se entera y ruge. El Giganotosaurio también empieza el enfrentamiento. El Giganotosaurio muerde al Atrocantosaurio. El Atrocantosaurio muerde al Giganotosaurio. Se muerde los dos del cuello y después se sueltan del dolor. El Giganotosaurio ataca al Cárcarodontosaurio y le muerde la espalda. El Cárcarodontosaurio también hace eso. El enfrentamiento se va muy igualado. El Giganotosaurio trata de muerderle, pero el Cárcaro, digo, el Atrocantosaurio, creo que sin querer diga Cárcarodontosaurio. El Atrocantosaurio va y esquiva ese ataque y después el Atrocantosaurio va y le muerde al Giganotosaurio. Pero el Giganotosaurio le consigue morter y al final el Atrocantosaurio se rinde y mejor se aleja ganando el Giganotosaurio. Bueno amigos, hasta que vídeo de hoy. No olvides darle aquí a me gusta y a compartir. Adiós, chao, suscríbete.